Bueno, pero seguir hablando. Bueno, pues lo que os digo. Ahora os voy a confesar una cosa que nunca os lo he dicho, pero como ya la vejez de Iruela, que yo exageraba mucho cuando estaba con vosotros y decía, uy, no gracias. ¿Se me poleo? Total que cuando os poníais así y os metíais todos contra mí, aún me excitabais más. Y aún les decía malburradas. Hombre, es que era uno contra todos. Yo he descafinado de máquina con leche. Total que nada, muy bien, muy bien. Yo tengo buenos recuerdos de Gurrea porque siempre terminaba ahí el trabajo. ¿El qué? Pero ahora está en otro lado, ¿no? Está por la calle. Bueno, crearon la granada, lo que queda, pero Jorge, que se murió, se fue con su mujer debajo de Ibercaza. Ya. Sí, pero... Sí. Pero cambió de dueño. Y lo cogieron, uno. Cuando murió. Cuando murió. Pero estos que hacían unas comidas pequeñas muy buenas, lo vendieron. Vendieron tres modernos del todo. Claro, sí. Modernos del todo, un desastre. Si fuér고요 del todo el todo. Lo perd eso es algo andere. Jesús.